Banderola roja en alto, quinto evento, inicia el segundo pool de cuatro, la quinta, aquí está la salida, está por velocidad, allí el ejemplar, Claudel Nilo, afuera por Pergón, también Crismi, después va quedando Moselade, última Lady Riva, allá va Crismi, a buscar el comando, un cuerpo claro es por Pergón, adentro está Claudel Nilo, después va Moselade atrás, Lady Riva, van buscando los 725, Crismi, dos cuerpos y medio, por Pergón está en el segundo, en el tercer puesto está avanzando Moselade, después está Claudel Nilo, última Lady Riva, vienen a los 500 finales, Crismi, por delante, dos cuerpos claro, por Pergón va cortando afuera, en el tercero Moselade, estamos en la recta, 350, Crismi adelante, un cuerpo claro, por Pergón, segundo, Moselade en el tercero, 250, Crismi está flaqueando allá, por Pergón, está emparejando y domina, por Pergón, Crismi, segundo, tercera Moselade, a 125, por Pergón, galopando, 4, 5, la buena, Crismi, segundo, gana, por Pergón, segundo, Crismi, después Moselade, atrás está llegando Claudel Nilo, y Lady Riva, y Lady Riva, y Lady Riva, y Lady Riva, y Lady Riva,